Si pudiéramos hacer ambas cosas, tenemos muchas ganas de arrancar ya, yo creo que esperar una semana más sería demasiado sufrimiento. Pero sí es cierto que todo el tiempo que vaya pasando es tiempo que nosotros ganaremos para intentar de traer la gente que nos hace falta. Y entonces a esta altura si tuviera que decidirme por algo prefiero empezar a competir ya, no prefiero empezar a competir ya porque la gente está con muchísimas ganas, está deseosa de empezar a competir sobre todo en casa, ante nuestra afición y alargarle el sufrimiento una semana más yo creo que sería demasiado castigo. Pues un rival que ha hecho muy buen equipo este año, un rival que lo que le hemos podido ver en pretemporada, tampoco hemos sacado conclusiones muy claras, algo más en los últimos partidos, sobre todo contra el Jerez. Y es un equipo que, bueno, que es un equipo que hay que tener también balón, un equipo que a lo mejor no te expone demasiado, por la manera sobre todo que tienen los equipos de Ankela de jugar, siempre es un equipo que está muy bien armadito, es muy difícil pillarlo fuera de sitio, que sabe muy bien lo que hace y sobre todo luego arriba con las incorporaciones nuevas que han tenido, yo creo que han ganado en calidad y han ganado en fortaleza. Va a ser un rival difícil, va a ser un rival complicado, un rival que va a venir aquí a nuestro campo a no reganarnos absolutamente nada, e intentar aprovechar cualquier resquicio y cualquier error que podamos cometer, bueno, pues que tienen que venir y demostrar que son mejores que nosotros. Yo prefiero que crean que nosotros somos un equipo endeble y un equipo... Nosotros somos, tú lo has dicho, el presupuesto más bajo de la categoría, con mucha diferencia sobre el resto de los demás, pero una vez que el balón empiece a rodar y una vez que la competición empiece a dar, no es solo lo más importante. Estoy harto de ver todos los años presupuestos altísimos que se van a segunda edición y presupuestos muy bajos que son capaces de meterse en UEFA, como hizo el año pasado el Levante. Nosotros queremos ser esa sorpresa, nosotros queremos ser ese equipo con el que no cuenta nadie y que poquito a poco se mete ahí. Entonces, bueno, que los que puedan pensar en los demás, tampoco creo, conociendo a Ankela, tampoco creo que se fíen mucho de que nosotros seamos un equipo débil, ni muchísimo menos, ya lo conozco y sé que es un tío sensato. Y yo creo que cometería un gran error si le comete a esos jugadores, que van a venir aquí y que van a ganar sin bajarse de lo tuyo. Eso hoy en día no te pasa prácticamente casi ni con un equipo de juveniles. Nosotros somos un equipo, somos lo que somos y lo tenemos muy claro y vamos a competir con lo que tenemos hasta el final, con toda la ilusión del mundo, con toda la gana del mundo y vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Pero sí está claro que cualquier equipo que se enfrenta al rayo, eso lo tengo clarísimo porque lo veo entrenar, lo veo competir, y quiera ganarnos va a tener que demostrar que es mejor equipo que nosotros y que es capaz de hacer las cosas mucho mejor que nosotros y con más intensidad. Sobre todo intentar tener valor. Nosotros vamos a ser un equipo que vamos a intentar tener el máximo tiempo de la posición del valor y luego cuando lo perdamos pues ampararnos en nuestro sacrificio, en nuestra intensidad, que es muy grande para volver a recuperarlo rápido y volver a atracar otra vez. Yo creo que por estadística el equipo que es capaz de tener más minutos del balón en sus pies creo que tiene más posibilidad de ganar el partido, sobre todo si es capaz de tenerlo cerca de la portería contraria. Y nosotros no vamos a renunciar a eso, vamos a intentar detenerlo, vamos a intentar progresar con él, vamos a intentar crear ocasiones de gol, pero también tan importante o más que eso es que cuando lo perdamos, porque lo vamos a perder, intentar recuperarlo también en zonas muy adelantadas y lo más rápido posible. Esa es un poco la filosofía que hemos estado trabajando durante toda la temporada. Ellos lo han acogido de muy buen agrado. En cuanto a intensidad, a sacrificio y a correr y a pelear y demás, no creo que haya ningún equipo que no vaya a ganar. Pueden estar a lo mejor a nuestra altura, pero más sacrificio que este equipo y más intensidad y demás va a ser complicado que un equipo pueda ser capaz de meterle. Y esa tiene que ser una de nuestras armas, sobre todo en estos primeros partidos en los que el hecho de empezar bien puede ser un factor no definitivo, pero sí importante para coger confianza y seguir la competición con paso firme. Yo cuando me preguntaron el tema de los horarios, comenté que nosotros como profesionales que somos tenemos que acostumbrarnos y amordarnos a cualquier situación. Si nos dicen que hay que jugar lunes, hay que jugar lunes. Si te dicen que hay que jugar domingo a las 11, pues domingo a las 11. Entonces, pero entiendo perfectamente que dentro de ese aspecto hay una parte que se está viendo muy perjudicada, en este caso hablando de nuestra afición, de la mía, de la afición del rayo, que entiende que son gente que a muchos de ellos les cuesta muchísimo trabajo sacarse un abono para poder ir a ver a su equipo y que ahora por razones de horario, por razones de días, pues se ve imposibilitada de ir. Entonces entiendo perfectamente su malestar. Nosotros vamos a hacer todo lo posible porque ellos se sientan por lo menos arropados y cualquier iniciativa que tomen siempre tendrán nuestro apoyo porque entendemos que dentro de que las televisiones y la liga intentan buscar los horarios que a ellos más les convengan, creo que hay una parte muy importante, que son las aficiones, que hay que contar con ellas. Y contar con ellas porque no se les puede perjudicar, no se les puede poner horario a los que muchos de ellos no pueden acudir o no pueden acudir con sus hijos o demás. Entonces yo creo que hay que ser un poco sensible con esa parte tan importante que en este caso es nuestra afición. Y a ver si este tipo de iniciativas tienen algún resultado. Lo importante es que al final, si llegue a un consenso, un término medio, en el que tanto una parte como por otra se vean beneficiadas y ninguna de ellas se vean perjudicadas. Pero bueno, en ese aspecto yo particularmente y el club y toda la plantilla estamos muy cerca de nuestra afición y cualquier iniciativa que haya y que necesiten de nuestra ayuda ya estaremos, porque creemos que lo que están reivindicando es algo lógico y algo normal. De la primera charla que tuve aquí les comenté algo y es que no quiero mensajes a través de la prensa, no me gusta, en absoluto. Yo cuando tenga que decirle a algún jugador lo cogeré ahí y se lo diré ahí. Jamás le meteré un mensaje desde la prensa, no creo que sea ni el sitio ni el conducto adecuado para llegar hacia los jugadores. Entonces él se equivocó, comentó algo en prensa que no debería haber comentado y yo lo he arreglado con él donde lo tenía que arreglar y en ese aspecto no tengo nada más que contar. Es decir, si yo no contara con él no estaría aquí ya, estaría ya buscándose aquí, pues estaría afuera. O sea que si está aquí es porque contamos con él. Es más, lo hemos esperado. Ha tenido una enfermedad que le ha dejado, ha estado muchos meses alejado de un terreno de juego y lo hemos esperado y seguiremos esperándolo. Y yo ya he hablado con él y ese tema espero que esté zanjado y espero que cualquier otro jugador que tenga algún problema de cualquier tipo pues que no se equivoque de camino a la hora de exponerlo.